Hola amigos de Mi Clan Media, estamos aquí con la banda Aquí Hay, Aquí Hay, en el Mucha Bruta Fest 2019 y primero que no los queremos felicitar por su álbum de Drop Out, que acaba de salir este año y no sé si nos quieren platicar un poquito más sobre el álbum, obviamente cada uno participó en una de las canciones queremos saber de qué manera Pues Finks de este lado contribuye con el sonido de Aquí Hay en la música, hace todos los beats Necker es uno de los raperos más chidos de México, porque están ahí pendientes de él Jaylee tiene un flow, bueno, exquisito, sublime y Nelly, no habría puentes en Aquí Hay, no habría armonías junto con Finks y pues yo sí, sí hago coros Los mejores coros del condado ¿Y cómo se les está pasando aquí en el festival de Mucha Fruta Fest? La neta, muy bien, nos sentimos muy a gusto como en casa y ahorita vamos a ir a bailar y a ver qué más nos ofrece el festival ¿Van a seguir participando en el evento o ya? Pues si tú crees que bailar es participar, pues yo creo que sí, entonces Muy bien, ya última pregunta, si pudieran hacer una colaboración con alguien, ¿con quién sería? ¿Podría ser Frank Ocean o Kanye West? Probablemente Bueno, de entrada yo sería Valentín No, yo creo que un productor y sería, no sé, si se pudiera Kanye o alguien así que, no sé, en producción, como que en voz ahorita no estamos pensando más allá pero bueno, no sé, yo creo que cada quien tiene ahí Bueno, colaboración soñada Sí, así de que, ahí sería súper Ah, sí, mi tío Kanye, claro, completamente Este, y una rolita con quién, ¿con quién Eli? Frank Ocean Frank Ocean Frank Ocean Kanye West Con Valentín Ah, Valentín Elizalde Estaría el 100 que Valentín otra vez estuviera aquí Bueno, muchas gracias chicos por esta pequeña entrevista No sé si pueden mandarle un saludo a nuestros amigos de Mi Clan Media Saludos, Rickman Nos vemos aquí ahí Un beso ¡Ajá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!